Buenas noches, buenas noches, vamos a darle un ratillo a Battlefield 1, vamos a probar la expansión de In The Name Of The Sark para ver que onda, que tal, la acabo de conseguir, entonces vamos a jugar un poquito de conquista en Quick Match vamos a ver como nos va, a ver como nos va, espero tengan un bonito viernes, una noche placentera, si andan fuera tengan cuidado ya saben que luego la gente se aloca a todo, vamos a darle, a ver como nos va, a ver con que clase jugamos a ver que onda recuerden que si me están viendo desde la página de Twitch en la PC hay como unos pequeños jueguillos que les puse ahí en el video, si le pican click pueden tomar cartas o cosas por el estilo para sacar cofres de dinero y luego intercambiarlo por diferentes cositas para que se entretengan vamos a ver que onda, vamos a ver como nos va si en este a ver que onda vamos como asalto, aunque no se si realmente hay muchos vehículos aquí pero estos mapas son nuevos para mi así que a ver que a ver que tal me desenvuelvo igual creo que puedo déjenme cambio la cámara del lugar porque ahí no hay no hay nada del lado izquierdo denme un segundito no voy a tardar nada solo voy a cambiar los settings a ver este ahí está ya listo mucho mejor ahí no estorba nada es la primera vez que estoy utilizando la cámara del Playstation así que ustedes disculpen la la calidad si es que se ve baja o algo por el estilo estoy perdido eh completamente perdido estos mapas son bastante nuevos para mi que me den ordenes que me den ordenes i hay cabrón necesito médico 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 se sabe que vallen cabeza ¿no los 아까 ¿Qué onda? ¿Qué hará? Ya no es por aquí ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Lo esquivé Lo esquivé, lo esquivé, lo esquivé Hijo de la chica Hijo de puta, casi me mata Vamos a tirarles ese lugarcillo ¿Qué onda, fea? ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ah, hijo de puta! Vale, madre ¿Qué onda? ¿Cómo estás que ahorita? No sé si la calidad del video esté bien Para que me informen El audio, todo el rollito Nos estamos perdiendo el objetivo ¡Vamos! Nada más Nada más le vi el resplandor Hijo de la chingada Nada más vi el resplandor de la mira Ah, me están disparando Me están disparando No, me están disparando Me están disparando No, no te trabes No, mames Se trabó Ah, la verga Vale, madre Vale, madre Me trabé contra la Cerca esa El pedacito Ese que estaba ahí Se ve un poquito feo Por tu conexión Pero no se traba Mucho Sniper Hay que ir por B Está hasta la madre De gente aquí No, no Hijo de puta Ah Ya lo vi muy tarde Cuando me di la vuelta Vale, madre Hay moscos en mi tierra Demasiados moscos Luego con estas noches de lluvia Peor Ah Por donde llego Pues aquí con el grupo Uy, uy, uy Ay, cabrón A la madre Me fallé La verdad es que la clase de asalto No se me da Definitivamente Ninguna de sus armas Se me da Vamos a ver Si cambiamos un poco Ni un médico Que me reviva Vamos a ver Vamos con el sniper Eso, capturando No, no es cierto Acabo de aparecer O sea, aparecí entre todos Y solo a mí me mató Este pendejo se me atravesó O sea, aparecí entre todos Me van a matar Me van a matar Me van a matar Estoy solo Estoy muy solo A la mierda Ya, ya era mucho Ya no iba a poder hacer nada Vale, madre No, que madre Se me atraviesan Tenía el sniper a tiro Y el sonso ese Se me atravesó A ver Vamos por A Tenemos que recuperar A Si no recuperamos A No tenemos nada Ay, cabrón ¿De dónde vino eso? Médico No hay ningún pinche médico Ahora, pinche cabrón Cúrame ¿De dónde madre? Ah, la verga Reviveme médico No te muevas pues, cabrón No te vi Te vi ¡Ah! Puta madre No, tenemos que Tenemos que capturar dos Para tener ventaja De plano Porque si no Vale Medri Ah, nos la van a quitar Esta hay que defenderla Tengo que encontrar Un buen spot Tengo que encontrar un buen spot Si, eso quería No quería hacer Pero Me estaban disparando Y eso hace que no pueda Yo hacerlo tan rápido Me Zacharias Veo Te veo Los Lo digo I vei Lo digo Los בס No Folg Si Lo dejgeben Olfan La Aguda Hijo de la chinga Salió por otro lado Les dije que nos iban a quitar No mames, no tenemos nada No, no tenemos nada We have taken objectives A ching�ar le pegue Lle pegue Sí, ya sé que me viste Pero es que Digo que me estaban disparando De un lado también Eso hace que yo falle No es tan fácil como se ve ¡Hala! Puta madre Otra vez Puede ser que no cuide nada La demás gente pendejeando Por lo que veo Porque nadie cuida ¡Revíveme! ¿De qué mierda sirve Que yo les dé órdenes Y les vale un pito? Ah, un pinche vehículo No mames Ah, no, ellos no están Lucy no tiene este juego Y Drakan dijo que venía al rato Tenemos un tren armado En la ruta Ah, carajo Ah, puta madre Me muevo para que no se me atraviese Y se me siga atravesando Para que marque yo Una zona Cuando tiro la bengala Marca una zona A los enemigos ¿Dónde? ¿Dónde mierda está? Ay, hijo de su puta madre Las bengalas son para eso Las tiras en un área Y donde caen Tienen un círculo De De detección Bueno, las que yo traigo Porque hay otras que son para cegar Para que van por otra base Si no tenemos A No tenemos nada No mames Que horrible juego No tenemos ni madre Y es que aparte estoy perdido No conozco los mapas Estoy apenas entrando aquí La jeta Para que no esté chingando Nadie de mi pinche escuadrón Está aquí Kiara, ya lo sé El problema es que No conozco el pinche mapa Me paro Porque no alcanzo a ver Dónde chingados están Bueno, ¿y esta madre No empieza a subir o qué? No, no, no Ahí voy, ahí voy, espérame. Necesito balas para las bengalas. ¡Ah, la mierda! Necesito un médico. Necesito un médico. Gracias. 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 A la madre. No te me atravieses. Si. Me dan. Creo que 20. 40 puntos. Una pendejada. Si. Cada vez que mato a alguien. Bueno. No que no mato. Sino que le hago daño y luego alguien lo termina de matar. Me dan asistencia. Verga, 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 detrás Ah, ya te vi Estamos perdiendo ¡Vehículo, vehículo, vehículo! Sí, ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio Hay que movernos de ahí No, ya nos vio Ah, ya perdimos Otro vehículo Y le di, pero no lo maté Ya, perdimos Que desmadre Ah, mira No, ya nos vio 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 ¿Cuál cayó? ¿Albión? Sí, albión No puedo hacer esta madre Me falta ganar uno y capturar diez Pues ¿Quién más va a hacer yo? El feo feyullo Avión El avión El avión No empujes a ellos a la meta Mapas nuevos que no conozco Pero me gustan Me están agradando Eso de la nieve me está gustando ¡Vierga, vierga, vierga! ¡Vierga! ¡Bombarderos! ¡Venga, vierga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fa! ¡No, F! No, 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 ¡asye! ¡Ay, cabrón! ¡Hemos tomado el objetivo, Daf! ¡Déjame a tu lado! ¡Déjame a tu lado! ¡Pero sí le pegué, eh! ¡Ah, le di a huevísimo! ¡Y subí de nivel! ¡A huevo, pachi! Por ahí vi otro ¡Ah, me pegaron entre dos! Vale, madre Ya lo tenía yo a tiro, coño Estaba yo buscando donde chingados estaba Bueno, como que ahora sí queremos ganar Ojalá sigan así siempre A ver, ¿qué nos están quitando? ¿Qué? ¡No, Nel! ¡Hemos perdido el objetivo, George! Pues estaba... Lejitos Y tiene caída la bala Hay que calcularle Hay que calcularle bien Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Lo que estoy viendo es que estos mapas se prestan mucho para snipers, cosa que los otros no tenían tanto. O sea, sí tenían para snipers, pero no eran tan abiertos. Este sí es muy abierto. Bueno, los que he visto son así bastante amplios al descampado. Ay, güey, me asustó este cabrón. Sí, no tiene clics. Es al tanteo. Ya te vi. Ah, ya cayó. ¡No mames! ¡Ah, lo maté! Me agarraron por la espalda. Sí, mamá. ¡Miguel! ¡Revíveme, Miguel! ¡Revíveme, Pachi, del mal! ¡Ora, verga, revíveme! No te mames, cabrón. ¿Neta no me vas a revivir? Más te vale. ¡Todo hecho. ¡Alguien me disparó de por acá! ¡Neta no velo en un crándido! ¡Gracias! ¡Todo hecho! ¡Neta no velo, дело! ¡Gracias! ¿Todo hecho! ¡Ah, sí le di! No, sí me ve, pero se hace pendejo, creo, porque... Bien pude haberme curado. Revivido. Todo me pude haber hecho. ¡Uh, uh, uh! Ya te mataron, Pachi. ¡Ay, cabrón! Están duros los chingadazos. Necesito balas. ¡Ahí hay balas! ¡Ahí hay balas! ¡Dame balas! ¡No! ¡Dame balas! ¡Dame balas! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Ah, este cabrón me movió las balas! ¡A ver, vamos a entrar a esta madre, qué pedo! ¡Ay, Pachi! ¡Qué rollo! ¡Órale! ¡Espera, alguien viene aquí conmigo! ¡Sí, ya lo escuché muy tarde! ¡Lo escuché muy tarde! ¡Vale, madre! ¡Vale, madre! ¡Vale, madre, Pachi! ¡Ya capturó F! ¡No mames! ¡Ahí está, ya lo mataron por pendejo! ¡Les dije! Ya ven, ya nos quitaron todo. Íbamos bien y se empezaron a caer. Un obús. Aquí no hay ni un pinche médico. ¡Médico! ¡No mames, médico! ¡Neta te vas a alejar de mí! ¡Revíveme, Pachi! ¡Ay, cabrón! ¡Qué maleta eres! ¡Está mamada! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el objetivo de Edwin! ¡Ajá, cabrón! ¡Ajá, cabrón! ¡Ajá, cabrón! ¡Ajá, cabrón! ¡Ajá, cabrón! ¡Ajá, cabrón! Ah, me agarró otro pendejo. Ya tenía en la mira ese cabrón. Ah, ya me cansé de estar en ese escuadrón. Estoy solito con ese güey. Ah, aquí hay un médico. Ah, ya me cansé. Ah, ya me cansé. Ah, ya me cansé. ¡Ah, la mierda! Verga... ¡Ah, la puto avión de mierda! ¡Médico! ¡Revíveme, médico! ¡No te mames! ¡Revíveme, pachi del mal! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ahí viene otra vez! ¿Dónde está? ¡Ahí viene otra vez! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ahí viene otra vez! Yo digo que vayamos por... ¡Ah, la mierda! ¿Marca algo? No marca nada. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ajá, cabrón! ¡Ajá, cabrón! ¡Ajá! 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 ¡Ahí está! Si, controlamos vehículos, pero si los destruyen hay que esperar un rato para el respawn, para que vuelvan a utilizarse. Tampoco el botón de balón de balón de balón. ¡Pues voy a cambiar de clase! ¡Tienen todo, no mames! ¡Atrás de ti, Pachi! ¡Vamos a probar asalto otra vez! ¡Vamos a probar asalto otra vez! ¡Hemos tomado objetivo a Edward! ¡Ay, cabrón! ¡Alguien me disparó! ¡Hemos tomado objetivo a Apple! ¡Atrás de ti, Pachi! ¡Hemos tomado objetivo, Duff! ¡Atrás! ¡Atrás de ti! ¡Hemos tomado objetivo a Apple! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Halfway there! ¡We have the upper hand! ¡Oh, what the fuck! ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale madre! Ahora sí me diste risa, ¿qué tipo de arma diabólica es eso? ¡Brujería! A ver, este... Es que... Es que... Es que tenemos que recuperar... ...las bases de atrás... ...las bases de atrás... Si no recuperamos esas... ...nos van a estar... ...agarrando en pinza... ...hay que recuperar... ...F... ...y E... No, sí, todas las armas que están aquí existieron... ...no fueron prototipos... ...no fueron prototipos... ¡Hemos perdido objetivo a Duff! ¡Hemos tomado objetivo a Duff! ¡Hasta la mierda! 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 ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡A ver Pachi, te voy a curar! ¡No huyas! ¡Quiero curar Pachi del mal! ¡A! Ah, me van a matar. Sí, ya. Le quedaba poquita vida, pero... Por ir atrás de ese cabrón a curarlo. De la magia negra más oscura. Mi taza de dragón hablando de... ...de la magia negra oscura. Estamos perdiendo el objetivo, George. No, ándale. Aquí arriba está ese cabrón. Bájalo. No, ándale. 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 No, ándale. Hemos perdido el objetivo, George. Vamos a ser un norte y... ¡No, ándale. ¡No! ¡Leg�! ¡No! ¡Paparamos! ¡Nos hemos tomado el objetivo, Edwin! No, tiene la MG-15 Nunca se le van a acabar las balas ¡Revíe, médico! Gracias ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, está super parejo esto, pero tenemos que ganar! Es que lo vi ya muy tarde cuando me giré Y de lejos tiene mejor disparo que yo con esa arma Es de ráfaga larga, entonces De hecho voy a cambiar esta que traigo Con Storm Prefiero que no tenga tanta pinche mira Voy a aparecer en G Sí, mejor así Me siento mejor con esa mira No me estorba tanto Sniper Mira, ¿ves? 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 ¿cómo maté al sniper? Órale, cabrón Me está yendo mejor con esta, con la Mondragón Storm Tiene una cadencia muy rápida, o sea Eso es lo poderoso de esa arma ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! Hay que rodear Sí, se la metí por el cuello, pero poca madre ¡Ah, no mames! Esa madre me pegó La explosión Sí, me está yendo mejor como el médico Definitivamente ¿Ya viste mi gorra de Star Wars? De piloto de TIE Fighter Yo sé que a ti te gusta Star Wars Ok, ya tenemos esas Vamos a E E, tenemos que quitarles ese cañón ¡Pum! Sí, ya El avión ya sabía yo que venía por mí ¡Me va a matar, Pachi! ¡Ay, lo mató! Vamos perdiendo por casi nada Tenemos que capturar Más de la mitad de las bases Para tener una ventaja ¿Cómo que no soy imperial? ¿Yo soy imperial? ¿Yo siempre fui imperial? ¡No revivas! ¡No revivas! ¡No revivas! ¡No revivas! ¡No revivas! ¡Aptecha! ¡Pregadice! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aptecha! ¡Lavi! ¡Aptecha! ¡Pode chiste! ¡Aptecha! ¡Ah, humo! ¡Gas! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Le voy a revivir! ¡Ah, su madre! ¡Se llegaron todos! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no es de la rebelión! ¡Es del imperio! ¡Es de piloto imperial! ¡Porque no lo hagan! ¡Maldito avión! ¡No mames! Que feo, Dracan Vas a entrar, wey Ya me lo sacaba esta madre, wey Quedé embrocadito nada más Quedé embrocado No, mira Esta vez Es la gorra de un trooper Ya ves Ahí estaba ese cabrón No, yo creo que si vamos a perder Porque no tenemos nada No tenemos nada No mames A punto de matarlo estaba y lo ayudaron Ya no tenemos nada No mames Hay que ir a A Por favor, bote, dime que vas a A Ya no tenemos nada No tenemos nada ¡Estamos perdiendo! ¡No! ¡Hablamos! ¡Hablamos! ¡Hemos tomado los Apples Objetivos! Ya. Se acabó. Ni pedo. Endure the Winter. Mira, saqué un trofeo. Sí, ya sé. Entonces, ¿qué, Dracan? ¿Vas a jugar? Para que yo me salga y te unas a la party, ve. Va. Ahorita me salgo, entonces. ¿Cómo me fue? Mal, supongo. Mira, quedé en cuarto lugar. A pesar de toda la cagazón. Sí, media hora para perder. Así es. Así son estos juegos de Battlefield. Media hora para perder miserablemente. Oye, le di salir. ¿Por qué se metió? A ver, vamos a... Vamos a abandonar. Para que Dracanse una. Está abierta la party, eh. ¿Cuántos puntos tengo? Ah, mira, ya tengo un Battle Pack. Vamos a abrirlo. A ver qué me sale. Algo azul. Yay, un skin para aeroplanos. El Unreal Tournament. Ay, 855. Ya casi tengo para uno de 900. Vamos a ver si no tengo alguna repetida. ¿Te pido, Dracan? Ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Ya estás? Nada, ve. No tengo ninguna repetida acá, para destruir. Yo creo que jugando otro, eh. ¿Le intentamos a ver si te deja jugar las expansiones? Pero no voy a subir nada. Ah, bueno. Entonces le pongo los bases. Sí. ¿Este es lo que dice la que hará? Que hables como un hombre, Dracan, feo. Habla duro. No voy. Te vas a espantar si hablas duro. A lo mejor te estoy engañando y no dijo eso, güey. Nada más estoy queriendo insultar, güey. No me engañes. Estoy leyendo el chat, güey. Si hablo duro, le espanto, güey. ¿Ves, güey? Yo no lo dije, güey. Fue ella, güey. Lo siento. Aquí dice que estás jugando, güey. Puedo mentirte, güey. ¿Smite? ¿Dice que estoy jugando a Smite? No, dice que estás jugando. No, si me... Unirte al grupo de... No, me acabo de unir a Mienz. O sea, estoy esperando. Ah, pues. Ahí voy. Ah, ya me acordé que es lo que iba a hacer. Pues mañana voy a ver si compro los cables. ¿Casi no te oyes? No, no, no. Soy yo, güey. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Aguata. Es que le puse el... Que se escuchara más el juego, güey. Ahí está. Ahí se debe escuchar mejor, pero... Lo voy a poner nivelado, Aguata. Ahí está, ya. A ver, habla. Ahora ya me escuchas bien. Ya debes de escucharte mejor, güey. Ya, si no es problema de eso, güey. Es que te faltan... Huevos, güey. Para hablar. Está un poco más, güey. ¿Te uniste? Se está uniendo, güey. Dice cargando por ti. ¿En Amien? ¿En Amien? Sí. Ok. Voy a ir médico, güey. Vamos a cambiarnos de escuadrón, ¿no? Vámonos a Freddy, güey. Si quieres. Ah. Ok. Y voy a poner un booster, güey. Les voy a regalar experiencias. Porque soy buen pedo, güey. Voy médico, güey. Siempre pido request order. Nunca me dan la orden y terminan dándome el pinche líder del grupo, güey. Oye, esta madre se trabó con qué? Ah, una madera, güey. Este, AD, ¿no? Ahí está lleno para ahí. Tengo que escuche el juego. Tengo que apagar las botinas. LOL. Ya casi tengo D. Sí se ve bien el stream, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, Pachi? Es mi escuadrón. Quítate, verga. Ok. Ahora... Yo diría que E, ¿no? El callejón. ¡No mames! Me cayó encima la granada. Uy. ¡No mames! ¡No mames! Ya me mató, güey. ¡Ah, sí lo maté! Ahora sí, revívenme, Pachi del mal. Ay, me trago en el ojo. Creo que me entré un mosquito en el ojo, güey. Me arde. ¡Ah! Te digo, güey. Terminan dándome el pinche líder del escuadrón, güey. No puedo creer que no puedan dar órdenes, güey. Que no es molesto para pedir las cosas, güey. Güey, nada más les dije, dame una orden, güey. ¿Qué tan difícil puede ser que me dé una orden, güey? Como 20 veces, güey. No, lo pedí una vez, güey. ¡Pinche mamón, güey! Como 20 veces, esa mamada. Perdón. Don mamón, güey. Como 20 veces, esa mamada, güey. Soy médico, no el Capitán América. Es que me confundo, güey. Tengo dislexia. Capitán América, médico. Vamos a quitarle C, güey. ¿Les estás quitando B? No, estamos perdiendo, güey. Ah. Pues les quitamos esta y vamos para allá, güey. Ahí hay uno todavía, güey. Voy, güey. Voy a llegar por la parte de las vías del tren, güey. ¿Qué por ahí, güey? Mamón. Mamón, me dice la cabrona esta, güey. Así es, así es. Así soy, así me quieren, güey. Y si no, se chingan. Esa mamada, güey. Ay, Dracar, me hacías falta. Ahora sí vamos ganando. Yay, sweetie, güey. Bien, todo de felicidades, güey. Ya eres menos manco, güey. Les estoy quitando B. Ay, cabrón. Un rifle que pegue más duro. Pues yo creo que todas las balas, si te pegan, te matan, ¿no? ¿Atrás dónde, güey? ¿Viniendo de dónde? ¿De F? No, en D, creo que dentro de D y B. Ah, ok. Aguanta, güey, ya casi la tengo. Voy a marcar C, güey. Ahí está, güey. Voy a C, voy a C, voy a C. Corro, corro, corro. Ay, cabrón. Voy a ir hacia C. Sí, aquí estoy en C, güey. Ahí van, van a C, van a C, van a C, van a C, güey. Aguanta, 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 no robes más. ¡Es que no te ayuden! Están aquí, güey. Mi máquina me avisa de cosas. ¿Quién mataron? Verga. No mames, ¿de dónde me pegó? ¿Cómo vergas me vio, güey? Si estoy atrás de la pinche barricada de costales. ¡Esa mamada, güey! Ey, ya lo mataron. ¡Esa mamada! No mames, pachi. ¿No escuchaste mi respuesta? ¡Qué bueno! Porque te dije, yo creo que todas las balas pegan igual. Todas te matan. Voy a F, güey. ¿Nos están quitando F, güey? Hijo de la verga, me parece. Voy a la base. Por eso digo que voy a la base. ¡Wey! No puedo moverme. No puedo elegir. Ahí voy con Dani, P-19-19, güey. Voy a F, güey. En F hay un vehículo. Sí, ya sé. Pero voy para allá, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Tan duros los chingadasos! ¡Hola, puto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! Estamos perdiendo D. ¿De marco D? Sí, sí, pues sí. Pero ahí voy para D. ¡Ay, ya te vi, pachi! ¡Ya te vi, pecho tierra! ¡Ya te vi, pecho tierra! ¡Ya te vi! ¡No! ¡No hagas carga, pachi del mal! Mira, ya se ha ido. ¡Ya me morí, coño! ¡Hizo carga, güey! Quería apuñalarlo e hizo carga. Vale, madre. Es tu muñón que pide, presiona el botón. No, mames. Es que le pegué con el codo, güey. Hasta donde me llegue el muñoncito, güey. A ver. Voy a aparecer con ese tal Lord Ran, güey. ¡Sí, lo aban! ¡Los, doch! ¡Lol! ¡Sí, lo maté! ¡Joder, coro, no le pegas! ¡Me viste! ¡Me viste! ¡Vienen del fondo, güey! ¡Puta madre! ¿Del fondo de dónde? ¡Del fondo! ¡Ah, ya lo vi! ¡Del fondo para donde no voltee! ¡Viva, hijo mío! ¡Aún no es tu hora! ¡Había un asalto por ahí! ¡Mira, selfless courage! ¡Ya soy 76, pachi! ¡Bravo! Voy corriendo Sin detenerme ¡Ay, cabrón! ¡Ya soy rango 15 de médico! ¡Ya estoy listo para irme a trabajar un seguro social, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A recetar paracetamol, güey! A recetar paracetamol, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Que te están matando paracetamol! ¡Alarga, no mames! ¡Me zumbó! ¡Del fondo! ¡Del otro fondo! ¡Diste la cabrona! ¡No! ¡Es que hace rato es que dicen! ¡Están del fondo! ¿De cuál? ¿Del fondo donde no voltee a ver? ¡Diste, del otro fondo! ¡Y si me responde malandro! ¡No, ya! ¡Ya era mucho! ¡Tampoco soy Dios! ¡Ja, ja, ja! Me parezco, pero no lo soy. ¡Ya, nadie me va a revivir! Voy a... ¡B, güey! Voy a recuperar B. Como sabes, ¿lo has visto? ¿Lo conoces? Pensé que no me había visto. Posiblemente sea un poquito manco. Un poquito. Ya lo mataron. ¡Ahí, güey! En la casa, en la casa. Un vehículo. Aguanta, güey. Estoy muerto. ¡Ahí voy, pa' allá! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, pachi! ¡Ay, se atoró! ¡Qué bueno! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Y este otro pinche vehículo! ¡Qué pedo! ¡Que no le pega, güey! ¡No, Dios! ¡No te mueras! ¡Pachi, no! ¡No, pachi, del mal! Ya lo destruí, ya lo destruí. ¡Ya me voy! ¡Pera, pera, 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 pera! ¡Mucho muerto! ¡Mucho muerto! ¡No! ¡Ya me mató el otro tanque! ¡Llegó otro tanque! ¡Un tanquecito ligero, güey! ¿Dónde, güey? ¿Ahí mismo? ¿En F? ¡Ahí en F, güey! ¡Está del lado de su base, güey! ¡De la barda donde vienen ellos! ¡Saliendo! ¡Ahí está, güey! ¡La parte noroeste, me parece que es, güey! ¡Voy contigo, Dracán! ¡No te mueras, Dracán! ¡No mames! ¡No! ¡No lo vi que estaba ahí! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Vaya a revivir ese cabrón, güey! ¡Ah! ¿Lo mataste, va? Sí, lo maté, pero... Ahí te veo arrastrándote como la serpiente que eres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rata de dos patas! ¡Puerte, apretara, güey, antes de que me mates! ¡Espérate, verga! Estoy esperando el skip. ¡Puerte, I need healing! ¡Ahí voy, verga! ¡Ahí voy, verga! ¡Ahí voy! ¡Si estás entero, güey! ¡I need healing! ¡I need healing! La jeringa más rápida del oeste. ¡Te vas a tontar conmigo! ¡Ah, la mierda! ¿Dónde me vine a meter, cabrón? ¡No mames, güey! ¡No los había yo visto! ¡Son un chingo! ¡Olvídate de F, güey! ¡Olvídate de F! ¡Sal de ahí! ¡Olvídate de él, güey! ¡Lárgate! ¡Vente! ¡No mames, yo te curé y me morí, güey! ¡Mi healer! Dice el mamón, güey. Voy a A, güey. Nos está quitando A. ¡Vente conmigo, güey! ¡Vete conmigo, eh! ¡No, sí, sí, sí! ¡Voy a negarse! ¡El tanque va a venir a hacer! Ya nada más tiene la mitad del tanque El tanque La madre esa La, sí, la madre esa El tanque este El tanque este El DC del DC El coso de la cosa Pásame el coso que está ahí sobre la cosa esa Eres un pendejo Mira ya subí de nivel otra vez en la clase Qué rápido pache Mírame verga que yo estoy en A Mírate a B Mírate a B A B B de burro Voy, voy, voy Sí, porque no hay M de manco Esa mamada, güey Dos pa' llevar El mamón Ay, andó con mi pinche lanzallamas Quinto mundista Ay, qué hora, qué te puedo decir A D, marco D Hay un vehículo en D al final del puente de atrás Ahí hay un cabrón, güey De donde, de donde Arriba de donde Arriba de donde Ay, cabrón Arriba de B Aguanta, 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 aguanta No revivas, pachi No te vayas, pachi Quédate dentro de los vivos No me muevo, no me ven ¿Dónde estás? Ya te vi No me muevo, no me ven No me muevo, no me ven Soy la jeringama Son rápida del oeste Diría la Kiara Espera Ahí voy, Dracan Ahorita voy a curarte Voy a curarte para que me vea llegar y te vea Y entonces te mate Jódete, Dracan Toma Ya que me curé todo, güey No mames Que quede más chingón, güey No tengo fibra óptica, quiera Si la tuviera No mames ¡No es cierto! Ah, la verga Hizo su mamada otra vez esta madre Ay, güey Están al fondo, Dracan Verga, Dracan No mames, Dracan Detrás de ti Por donde venías Por las vías del tren En la parte alta Ahí vienen, güey Son tres Cuatro, cinco ¡Qué malos, Dracan! ¡Qué malos, Dracan! Mátalos a todos Sí, mató y lo maté Vale, es pa' pura verga, Dracan Voy a B, Dracan Nos están quitando B Nos quitan B, Dracan Hay que ir por B Y por A De B, me voy a ir a A, güey Saludos Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Hay unos conmigo en la ruina, güey Voy a A, güey Voy a A, güey ¿Puedo hacer sus wounds? ¡Otra vez B! Dicen D, yo he tirado uno abajo del puente No, entonces yo lo maté Y había un vehículo en el pan Hay dos vehículos, hay uno que está rodeando hacia C ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hala mierda! ¡Un vehículo de frente! ¡No! ¡Sácate la verga! ¡Ya revienta el tanque, güey! ¿De quién es el tanque? ¡Está calientito! Ese era de nosotros Mira, ya salió el lanzallamas otra vez, güey Agarro, güey, 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 aguanta Estoy reviviendo un pachi ¡No mames! ¡No mames! ¡Me lo ganó ese cabrón! ¡No lo vi pecho tierra, güey! Y ya mató a ese cabrón también ¡Ah! ¡Huevo, güey! El viento, lo mató, se mamó, güey Ahorita que agarraron, te llamas, sentí que no tenía mucho blindaje, güey Sí lo mataron, a huevo Maté uno y mataron otro Sí, ya me mataron, güey ¡Me mataron yendo a C! Ahí estoy Ahí estoy tirado, ahí estoy tirado, pachi Vale madre Ahí es sniper en los edificios, güey Y el C Puta madre otra vez, B, güey Bueno, B a C, yo voy a B, güey Ya tenemos B, güey Ya Voy a C, güey, voy a C ¡Ay cabrón! Atrás de mí ¡Ah! Ya te vi, pachi, ya te vi ¡Hemos tomado objetivo! ¡Pero marquen los vergas! ¡No nada más dispárenle! Es que estos vergas no, nada más disparan, no marcan a los... No te vi, güey, güey Te marqué D, güey Ya ganamos, pachi ¡Ah, la mierda! No me... Me encontré de frente un tanque con tres pachis, güey No mames, me hicieron mierda, güey Yo te... Me morí Sí, no mames, se pasó de verga, güey Vale madre, pachi Ahí voy contigo ahí, güey Pero pues ya ni vamos a llegar, güey Muy difícil, se me llevó de mala arma Ok, no sé qué pasó ahí Ya estábamos disparando Es que iba yo corriendo y como que... Como que me iban a apuñalar, güey Y de ahí... Se cortó la animación, güey Te volvieron pa' feliz Le pegué yo a él, güey, y le pegó el otro compañero A la verga, güey, de cagada Porque me había apuñalado, güey Ya me había apuñalado, güey El resto de mis balas El resto de mis balas te pegó a ti, güey Cagado, güey Güey, no es posible que no hayamos sido el mejor escuadrón, güey A la madre, güey, a la madre Saqué un verguero de experiencia, güey Te lo saqué un vergueretal de experiencia, güey Ah, pero sí, es como mejor médico, güey, a ver ¿Ah, sí? Por curarme, güey De nada Por curarme, dice el mamón, güey A huevo, best medic ¿Cuántos curé, güey? Score round A la madre, güey, me mamé, cabrón La neta, sí, me la prolongué Sí, no mames, güey Sí, no mames, güey Yo creo que ya me alcanza para el battle pack, pero... Voy a esperar tantito No, creo que me falta, güey Vamos a buscar otro escuadrón, porque se salieron, güey ¿Charlie, güey? Acabó el apoyo otra vez ¿Charlie? Sí Ya entré, güey Voy médico, güey No, 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 no Pues sí Soy la jeringa más rápida de Alemania Dice la Chiara Ah, yo no soy el líder Dame órdenes ¿Viste que solo lo pido una vez, güey? Comienza a molestarlo, güey Solo lo pido una vez, güey A lo mucho dos Y ni siquiera rapidito, güey Espero a que De la orden, güey Ya capturamos y no dio la orden, güey ¿Qué pasa con el siguiente, sergeant? Hemos tomado la botella objetiva ¿Qué pasa con el siguiente? ¡Suscríbete a ti, chicos! Ve, ya está Se salió, güey Las órdenes hacen que Si las seguimos, nos den más puntos Y suben más rápido de nivel ¿Por qué reviven Si les estoy diciendo que ahí voy? Ah, ven, nada más hicieron Que me mataran, güey Me cagan que les estoy diciendo Ahí voy a revivirte Y... Revivan, güey Ay, cabrón No, mames ¿Qué me... Ah, la verga Un rocket gun, güey Vale, madre Güey Y siguen sin dar una chingada orden, güey Just bien. Si no, 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 no Si no, no, no No, no No, no, no Lo, no, no No puedo creer que no den órdenes, cabrón. ¡A huevo! Yo soy el Squad Leader, ahora sí. ¡A huevo! ¡Capsule el objetivo! ¡Vamos, médico! ¡Estás a 10 metros de ahí! ¿Dónde estás, güey? ¡Hala, verga, güey! ¿Por qué quieren seguir entrando por ahí? Ni idea. ¡Ay, madre madre! Tengo que lo peor, güey, es que quiero revivirlos. Y reviven, güey. ¡Ah! Y reviven, cabrón. O sea, me hacen meterme entre toda la bola de cabrones para que ni siquiera me dejen revivirlos, güey. Ya, ya me lo dieron, Kiara. No te preocupes. Vienen por los bosques de la izquierda, Drakan. Drakan, Drakan a tu izquierda, güey. Estoy sí, pero estoy tirado atrás, güey. No. Voy a rodear, güey. Voy a llegar por atrás. Ah, Nevermind, ya me mataron, güey. ¡Mita madre! ¡Cabrón! Pasó al lado de él y no lo vio. ¡Ah! Sí, no mames. Ve, ya nos quitaron B, güey. Voy a aparecer en A para irme a B, güey. ¡Cabrón al objetivo! ¡No mames, güey! ¿Cómo me agarró tan rápido? Están llegando A, güey. Están llegando A. Sí, están pasando por C hacia B. No, están pasando por B hacia A, güey. Ya están en A, güey. Voy con la guía. ¡Ay, hijo de puta, cabrón! Oye, ¿y qué de la verga está el escuadrón? Vamos a cambiarnos, güey. Están pero rependejos. Ni siquiera siguen las órdenes, güey. ¡Lol! ¿En serio? ¿Por qué tarda tanto en estallar la puta granada? Me voy a cambiar de escuadrón, güey. A ver si estos de Freddy son mejores, güey. Ahí cuando termines, te vienes para acá, güey. A ver si este verga da órdenes, güey. A ver si este verga da órdenes, güey. ¡Para que se vea la misión! ¡Hemos tomado objetivo, Duff! Pues por tomar A y B les quitamos los de ellos. Pero va a ser la misma chingadera, güey. Mientras no les quitemos estos dos... ...nos van a llegar a quitar la E. Ahí está, ya nos están quitando E, ¿viste? Y va a valer madre, güey. Y va a valer madre, güey. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Defienda nada, verga! No entiendo por qué la gente revive, güey. No espera que uno lo... No espera que uno lo vaya a revivir, cabrón. Perdemos tickets de esa forma, güey. También, Pachi. Verga, güey. ¡Ah! ¡La puta cabrón! No mames, es que nadie da órdenes. No dan órdenes, no te organizas y aparte no ganas bonos de puntos. Lo cual es una mamada. No es que yo sea fastidioso, lo pido una o dos veces. Pero estos vergas que no quieren dar las órdenes, están cabrones. Si no dan las putas órdenes, que pasen el líder. Si no quieren tener esa responsabilidad. Tan simple. Hay que ir por B, güey. ¡Ah, ya está! ¡No mames! Y revive... Déjate que no me dan experiencia, eso me vale madre. Ve este, verga, me revive en el fuego, güey. Eso me vale madre. Si yo revivo a alguien, no perdemos ese punto de ticket para que ellos no tengan esa ventaja. Pero al momento que ellos le pican revivir, perdemos esa madre a huevo. Ya no hay forma de echarnos para atrás. ¡A la verga, maldita escopeta! ¡La odio, güey! No mames, cabrón. Me caga porque agarro la escopeta y nunca puedo matarlos de un tiro. ¡Nunca! Por más que yo esté a quemarropa. La trae alguien más, me mata hasta de a 20 metros de distancia, güey. No. 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 Ah. No. Si. Van a Adrakkar. ve. onc. A la puta, güey. Ya me cansé de ser médico Estos vergas, reviven, reviven Reviven, reviven, reviven Sí, pero es que El otro médico que estaba conmigo Valía para pura madre No dejes que el objetivo falle Vienen por atrás, vienen por atrás Vienen por atrás Ah, ya me mató No tengo nada que hacer contra el lanzallamas Con el sniper, me desmadra Eso médico, eso médico, eso médico Ponte las pilas médico Gracias Un chingado ¿Por qué no puedo apuntar? No puedo apuntar, ¿qué pego? Ahí está ya Quien sea que desmadra Hey, dame balas Dame balas, pachi Bien, hacia C por la derecha Por los caminos de D Ok, güey Oye, ¿qué pedo con mi...? ¿Qué pedo, güey? Está... Está bugueada, mi madre esta ¿Ve? Está temblando Tiene miedo Tengo miedo, pachi Tengo miedo Quiero que todo el mundo sepa que tengo miedo Tengo miedo, pachi Mira, mira Mira, no estoy haciendo nada, güey ¿Ve? Está temblando, cabrón ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué incómodo, güey? ¿Qué molesto, güey? Solo cuando apunto se quita, güey Terremoto No, no Eso ahorita sí no es Eso ahorita no es No es divertido Aquí en mi tierra, güey No, eso ahorita no No, mames, güey ¿Qué pedo, güey? Parece que estoy tuyido, güey ¿Qué pedo? Ah, maté a uno Pero me mató el otro ¡Médico! ¡Godzilla, ven a mí! Parkinson Ándale, algo así El mal de Zambito Vamos a tomar D Ya lo querido curar Ya no soy médico ¡Verdad de pollo! ¡Uy! Ya me mató así Lo vi enfiladito Apuntándome Maldita sea Maldita sea ¡Lol! Mira, güey, qué bonito, güey Vamos a E, güey Vamos a E, güey No, ya Ya, con ese rifle Que traigo nunca, güey Estaba cabrón, güey Son un verguero Me tome... Una mamada Te iba a decir Voy a C, güey Voy a C, güey Voy detrás de nuestro médico Para tomar D Me sonará bello Me sonará bello Ok, va a la bengala, D, güey A la madre A la madre A la verdad Son un verguero en D, güey Uy Creo que subí de nivel algo, güey Creo, no, no estoy seguro Vi que apareció algo así como que iba a subir de nivel Pero se quitó al momento de que me mataron, güey Ah, mira, pero sí los están matando gracias a mi fler Ah, no, mejor fue uno de decirle Te salió un dedito Me creció un dedo Soy Groot I'm Groot I am Groot I am Groot I'm Groot I'm Groot I'm Groot No Pero por eso traigo un rifle sin mira Viene por el fondo, Dracan Ahí, ahí los tienes de frente Ya cayó Viene otro, viene otro, viene otro En el búnker, en el búnker, en el búnker En el búnker, muévete de ahí, güey Te ve, te ve, te ve Pero me cae un güey tirándome granada Ese güey y aparte detrás de él en la ventana del búnker está el otro, güey Va uno por ti, va uno por ti Ese enfrente, va, va enfrente, güey Por arriba de las tablas Debería me quité de ahí donde estaba, güey Están ahí en la tabla, güey En la tabla, con tabla, güey Ya es que hay tablas de las Hay un chingo de tablas, güey Ya lo maté, güey Hay otro por el búnker, creo, güey De la derecha Sí Ya maté a los dos, güey El que estaba dentro del búnker, ya Y el que estaba aquí afuerita, güey A C, güey, A C, A C, A C ¿Qué eres, asalto? Sí En el muñoncito Qué bonito se dice, ¿verdad? Qué bonito se oye Me crecí un dedito en mi muñoncito, güey Y me pongo a bailar como cruz, güey Estoy en C, güey Lol, voló Por la izquierda llegan a D, güey Ahorita la marco, güey No, a la derecha, a la derecha Ah, a la mierda, güey Hay un chingo de snipers en C, güey Son un verguero en D, güey No mames Yo le disparé primero, güey Ahí se ve clarito que le disparé primero, güey Vale pedo Me quedo aquí cerca de D, ya, güey Ahí voy, güey Ahí voy, ahí voy Voy a aparecer Vando que... Van a aparecer donde está el scrymon ¿Tiene pedo, güey? Va, güey, va, va, va Tengo puesto unas minas allá, a ver si le hacen algo Ahí está, una Dos Tres ¡Ah, güey! 84 de daño Vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí Acá ya no tengo minas Están abajo Sí, están abajo, güey No tengo uno abajo Ahorita van a venir, güey, van a llegar No tengo bengalas, eh, te aviso Sí, estoy abajo Aquí estoy contigo, güey, estoy enfrente Ahí vienen, lo oigo A mi izquierda, a tu derecha vienen, Dracan Ahí va, va por ti Va por ti, va por ti, va por ti Me entró con Entró ya para pegar con la madre Se me perdió, güey No, mames, aparecieron más con él, güey Hicieron un respawn, güey Vale, verga, güey Si no hubieran hecho respawn, sí lo mato, posiblemente Ah, ya era un médico, güey Se revivió a todos, cabrón Vamos por C, güey, hay que recuperarse Verga, güey Está bombardeando el tren, güey Agua, sensei Agua, sensei A la madre, güey, me pegaron con una rocket gun, güey Sí, así es, Kiarra, así es Y nada, me vi como ping, voló Me van a revivir o revivo Ya, ya revivió solo Ya ni pedo Y los estoy quemando Sí, ya los vi, güey Las colinas que están al lado del puente de C Están desniginando Sí, aquí estoy Ya los vi, ya los vi Ya murió ¿Dónde chingados está? No mames, no lo vi, güey Para nada, cabrón Vamos, médicos, revíveme Gracias Verga de pollo apunté mal A la puta, el tren, güey El tren me va a matar, el tren me va a matar El tren me va a matar A la puta, el tren me va a matar Nos venimos Dinamita Dinamita Tenemos que quitarles otra, güey Voy a E, güey No digas mamadas Como hincándose, esquiva la pinche escopeta, güey No mames Es lo que te digo, güey La uso yo, no mato nada, güey La uso alguien más, mata todo, güey Hay un en D, güey Yo estoy... A ver, voy a D, güey Que no creo llegar, güey Ya se acabó este pedo Ya se acabó, ya se acabó Ya se acabó ¿Cuál, güey? ¿Mont Grappa? Pues yo creo, ¿no? Sí, Grappa A ver cómo me fue ¿Tú viste? Bien todo Sí, 46 Ah, mira No me fue tan mal Sí, como médico me dieron más Porque al revivir ya estoy curando Y estoy sacando un chingo de puntos El problema es que estos pendejos a cada rato revivían He ahí el meollo del asunto Ah, mira, todavía no me faltan 20 Tengo que capturar 10 banderas Vamos como médico otra vez A ver qué tal Conquistamos el objetivo Ah Sí, sí, sí Va Voy a... A la antiaérea, güey ¿Por dónde es que está? El arma antiaérea, por aquí Atrás Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo Hacia la campilla, ¿no? Allá hay uno y hay una frase En el que hacemos Vispona hay una también Voy a ver si puedo derribar los aviones, güey Es que aquí las armas tienen diferentes cosas que hará Pero... Ah, te tengo, cabrón Cayó uno cerca de ahí en un paracaídas Aguanta, güey, aguanta, 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 aguanta Se lo mataron Se tiraron, se tiraron Ya los tiré, ya los derribé Ya los derribé, ya los derribé, ya los derribé ¿Se murieron o se lanzaron? Pues yo vi que saltaron, creo, güey A menos que los haya matado la explosión en el aire, güey Pero no creo No, ya... Puta, güey, va a haber neblina, cabrón Pero esto hay que ser el principio, güey Ok, voy a marcar C, güey ¡Venemos el objetivo! ¡Venemos el objetivo! ¡Venemos el objetivo! ¡Venemos el objetivo! Voy a marcar C, güey Recuerda que... Ahorita van a empezar a llegar los tanques, güey Ten cuidado Sí, yo me voy a... ¡Venemos el objetivo! ¡Venemos el objetivo! ¡Venemos el objetivo! ¡Venemos la escalera! ¡Otro avión, güey! Ah Ah, estaba enfrente Ya lo mató No mames Nos quitaron todo Ahí voy Voy a marcar B Al avión con la Antiaérea Ahí está, ya cayó Ya cayó Cayó uno Falta otro No lo veo Por la pinche neblina No mames Ah, se tiró el puto Bajó como piloto Va hacia A Bombardero Va hacia A Es un piloto No lo veo No lo veo No lo puedo marcar Puta madre No tengo bengalas Se me olvida que no soy sniper ¿Dónde está? Ya lo vi Ya lo marqué Lo marqué Ya me mató Ya me mató Ya me mató Ya me mató No me deja marcarlo Es que la neblina No te deja verlo bien Cuando la neblina No te deja verlo bien Ya lo mataron No me puedo asomar Ahí hay un tanque Si me asomo Voy a disparar Y me va a matar Bueno, entonces voy a aparecer como A la verga Ah, espera Voy como tanquecito Voy en vehículo Tiene una ventana ¿Dónde está el tanque? Ahorita no lo veo Pero es pena Con las casas Entre las casitas Avante, conquistamos el objetivo No entiendo por qué verga No me estoy Si le estoy apuntando al cuerpo Ni siquiera aquí te marcas Voy a tirar otra vengala No me acabo de verga No hay nadie Pero tengo que tener cuidado De De que no me vaya a llegar Un ingeniero Como este Pendejo No hay nadie De arriba Así es lo que estoy viendo Pero no los veo Pero no los veo Estoy recargando Y hay otro compo aquí Contigo Ah, la mierda Algo me pegó No sé que me está Bombardeando Cañón debe ser Este es un compañero Este es un compañero ¿Qué? ¿Qué onda Jaime? ¿Cómo estás? Ya sé Carnal He estado Algo ausente Y créeme Que tengo pendiente Lo que te debo Nada más Que no he tenido La oportunidad De conseguirlo En euros Pero no creas Que se me ha olvidado Lo tengo Super pendiente ¿Cómo estás Jaime? Rato sin saber De ti Espero estés muy bien Ya Pinche neblina Vete Largo Te dije De la neblina Pero estás de mamón Que no No importa Que bueno ¡Hala verga güey! Vieron un pecio y media partida Con la puta Ni vida Aviones bombarderos Aquí hay ¡Vieron un pecio y media partida! La cruda moral Le decimos acá No Ay si me preocupo Yo te dije Que esa vez Te lo ganaste Y en eso ando No creas Que se me ha olvidado Neta Como decimos Acá en México Neta ¡Ay cabrón! Podré subir Podré subir Diría el de Dumbo El trencito A la verga güey No hay nada A ver voy a marcar Vamos a ver güey Vamos a ver güey No puedo subir Hay un avión güey El avión me va a estar cazando Para dispararme bombas Todavía fiel Usted M Youtube No hay nada No hay nada No hay nada Vicente No hay nada Toma un objetivo objetivo. A la verga poche. A la mierda. Le vi. Le vi. Le vi, le vi, le vi. A la mierda wey. A la verga, no mames. Dispara, dispara. Lo destruí. Pero me van a matar, me van a matar. Ya no podía hacer nada wey. Ya me tenían así todo destruido wey. No mames cabrón, vale madre wey. Maté el de A. Ah bueno wey. Otro tanque. Si, otro tanquecito. Me funcionó bien wey. Si me agarro otro avión ese cabrón va a venir a joderme aquí en la torre wey. Que mames. Tienen un vergueo de aviones. Que pedo. Que pedo. Que pedo. Pasad tres minutos. Eso. Les podemos dar la vuelta si mantenemos unos. Ay cabrón. Unos cinco minutos. Las banderas así wey. Bueno, ponle unos tres wey. Con tres minutos les damos la vuelta wey. Ya salaste wey. Ay el mamo ya salaste wey. Los dos. Los dos. El mames. Se lo está rifando el weyder anterior aquí a mi lado Se derribó dos aviones Y yo iba a matarle aquí al cabrón ese que se le había escapado Ese puto se me fue No te vayas compañero Los cumpleaños que se desman Fue tu cumpleaños carnal Ay pati del mal Creo que está esperando a que alguien se le suba con él para tirarle en paracaídas Vi a alguien atrás de mí hace rato Ah ok, fue fiesta de De un carnal Ay este verga De donde vino eso Que me disparas a mi pachi Yo soy de este equipo Ay casi le doy Aviones Aviones bombarderos Aguanta 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 Voy a voy hacia C wey En D también hay un vehículo parece En D hay un vehículo Voy 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 La team Y aquí debe de LoL me trabé Ya me imagino Pinche party hardcore dirían Casa sola Mucho alcohol No sube No mejor por eso Por eso digo que mejor no Me vengo para acá Ya vi al vehículo Viene hacia ahí Ahí viene un tanque Objetivo Y te desmadré Te desmadré Te desmadré Voy hacia arriba Voy hacia arriba Hay un bombardero en E Sigue un vehículo En D Allá voy Allá voy Allá voy Es que esta madre No sube Va despacito No mames Es que Es que neta No sube 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 De aquí a que yo llegue Putz Ya estamos en otro mapa Ya estamos en otro mapa Oye Ja ja Ya estoy aquí por la mierda Los veo Los veo Los veo Vehículo Ya lo vi 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 No sube No sube Ah güey No mames Es peligroso Ah Vale Madre we Al fin Metieron monturas Nuevas El vehiculo Viene hacia Viene hacia Ya estoy muerto 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 Yo tengo Guild Wars 2 Y tiene años que no lo juego Lo jugaba yo muchísimo Hasta que Me aburrí y ya lo dejé de jugar Y ya, la neta, si lo instalo No voy a saber ni qué pedo Me acuerdo que me tocó Cuando la ciudad de León No había cambiado, creo que ahorita ya cambió Y no sé qué más chingaderas le metieron Lion, no sé qué madre se llamaba Algo así, ¿no? No sé si destruyeron el vehículo Verga, 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 verga Márcame al avión que traigo atrás, güey No mames, ya me desmadro, güey No mames Uy Ah, la puta, güey No, yo empecé desde que el juego salió, cabrón Fui de los pre-orders Pero lo jugué como un año Año y algo Y luego lo dejé de jugar Pero sí, ya tiene mucho, güey Me acuerdo que tenía yo una ladrona De pistola y daga Una ranger Un... Ay, ¿cómo se llaman estos? Creo que era paladín No, no es paladín Es este... Cruzado No me acuerdo cómo se llaman Tenía yo un ilusionista En el Guild Wars 2 Tenía yo los 5 slots Ocupados de personajes ¿Te acuerdas? Cuando dejé de jugar Warcraft Por irme a jugar Guild Wars Cuando lo jugaba yo con luz Ese mero, güey A la verga hubiera sido una verga Si yo le pegaba, güey Vamos a ver Voy ahí Mierda ¿De dónde vino eso? Ah, ya lo vi Ya soy 77 Viene el Zeppelin Ok A ver si me puedo... A ver, me loco Ándale Guardián, esa es la... Esa es la que yo te decía Me acuerdo cuando hacía yo los eventos De... De Halloween Que tenías que andar brincando En los... En los puzzles Ya ves que hay puzzles Y la... ¡Ah, la mierda! ¿De la mierda también hay? Sí Sí, me asusté, güey Perdón, güey Se me tergiversó Lo que iba a decir, güey No, este... No, este... Brincabas en la mierda Así de... ¡Ay, qué muy pedo! ¡Eh, mierda! Por todo lado, güey Mucho realismo Sí, güey Me acuerdo que saqué todo lo de ese evento A la primera, güey No mames Se ponía bueno el juego Y yo me acuerdo... Y lo jugaba yo en una máquina Una PC viejita que tenía yo Ahorita con esta nueva no lo he jugado Igual y lo instalo nada más para ver Pero me voy a sentir súper perdido Y aunque yo quiera ser un personaje nuevo Verga Hay minas ¡Gracias! Verga Ya te vi, pachi del mal Están arriba del Teppelin Mami, me agotó las balas del güey Sí, este verga Me viene siguiendo Verga Un avión, un avión en A Ahí voy, ahí voy No mames Qué madriza les estamos dando, güey ¡Uh! 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 Ya los vi, pachi Ya me mataron, güey Ya, ya era mucho, güey Ya era mucho lo que estaba ya haciendo en ese tanquecito, güey Oye, Kiara, ¿y sigues ahí o ya te dormiste? Creo que la Kiara ya se fue Nos están quitando A, ¿verdad? Sí Ah, ya lo tenía yo a tiro, güey Vientos, güey Y con que le hubieras pegado uno, güey, se moría, güey Ya le había pegado uno Sí, sí, sí Pasó tu bala frente a mí, güey Sí, no mames, güey Pues, pues ahora sí que llegaste ya cuando nos íbamos, Jaime Ya son las 3, güey Las 3 de la mañanita De las 12 estamos aquí Estuvo bueno Ya tengo una capturadora de video nueva Nada más es cuestión de que yo la pueda configurar bien Para transmitir directamente de la PC Y no de la consola Entonces, este Ya que lo tenga yo configurado Posiblemente ya la otra semana ya empiecen los streams otra vez en las noches Este De varios jueguillos que tengo ahí Ya para Para este Para darle como antes, ¿no? Para terminarlos ahí en el stream A ver qué pecs Entonces, nos despedimos Dracan, por favor, despídete Nos vemos Nos estamos viendo Jaime, qué bueno que te pasaste Me da gusto saber que estás bien Pásala chido Disfruta tu cruda Una rica paella Una rica paella Sí, chido Ándale, güey Una cervecita, güey Ahí, este Ya sabes Ahí en mis redes sociales Ahí les aviso Qué pedo, güey Nada más quiero configurar bien la capturadora Es una El Gato HD 60 Pro Ya es interna en la PC Nada más tengo unos problemas con el audio Que tengo que configurar Conseguir unos cables Pero, este Ya apenas yo hago eso mañana Ya el lunes debe de estar quedando Para, este Para hacer los streams Ya directamente de la consola A mil ochenta P Ya no a siete veinte Y, este Y con mejor calidad en todo, ¿no? Entonces, pues Ya nos vamos Espero que se hayan divertido La hayan pasado chido Que descansen Nos estamos viendo Bonito fin de semana Viernes Que los dioses los protejan Como siempre les digo Y nos estamos viendo Hasta pronto señores Cuídense mucho Nos estamos viendo Adiós Adiós ¡Nos vemos!